Hola quesillo, ¿por qué no pones la cámara normal? Ah cabrón, le están viendo mal, gente, sí es cierto, le están viendo... ¿Qué pedo? Ahorita la pongo hermano, espérame tantito bro Verga chat, ¿por qué nadie me había avisado? Quesillo, ¿cómo diablos haces jitter click el día de hoy? Pues les voy a enseñar amigos, pero les voy a enseñar de una manera diferente Porque yo no hago jitter click, yo hago dick click amigos, por si no lo sabían Del 1 al 10, ¿qué tan bien se ve la cámara ahí güey? Del 1 al 10 güey, ¿qué tan bien se ve la cámara ahí güey? Chat, no mientan güey, no mientan por convivir güey, si o no que un 10 güey Voy a poner lo de las subs ahí, lo del call of dragons para que se descarguen el call of dragons Y que participen por cuenta premium ahí, pero se ve bien ¿no? Miren, se ve un 6 güey, y lo que voy a hacer pues es entrar por ejemplo a highcraft Espero que no vaya la guiado hermano, si va la guiado highcraft me corto un testículo hermano Arena pvp güey, vamos a meternos arena pvp Vamos a poner, antes que nada güey, claramente tenemos que hacer lo siguiente güey Hacer spam ninja de que estamos en directo güey, poner barra stream Y decirle a todos los de highcraft que andamos indirectito papá Y ahora si, vamos a meternos a un bulgo hc Y veamos como es el pvp en servidor no premium O sea, nivel del 1 al 10 un... ¿Qué nivel le pondrían güey a los jugadores de highcraft güey? Del 1 al 10, yo le pongo un... Sigo sin escuchar el minecraft amigos Sigo sin fucking escuchar el minecraft, alguien que me explique por qué Ya puse F3 más S, ya reinicié la computadora, se apagó la computadora, ya pasó de todo 3, nivel 3, bueno si se alcanza a ver ¿no? Güey, parece un stream de tiktok esto amigos Son muy fáciles, 5 a lo mejor Creen güey, tan mal se ve No tengo el volumen en el minecraft güey Por eso no se escuchaba porque no tenía el volumen en el minecraft güey Verga Desde ayer lo desactivé ¿Es neta? Bro Bro Verga, es que para... No, estoy bien idiota amigos El pendejo Verga gente El músculo bien marcado con el jitter click Gente Es que vean por ejemplo esto O sea, yo para los que piensan que hago ejercicio tal Nunca he ido al gym Pero vean este brazo Ustedes lo ven flaco, está culero Pero vean ahora el otro güey O sea, vean este brazo Este brazo está ñango, está flaco Y este está más robusto o más definido por el jitter click No es mame que les digo de que el jitter click les deja músculo Vean esto güey O sea, hasta se me marca por aquí una venita O sea, el jitter click a mí A ver, llevo casi 10 años haciéndolo Llevo como 9 años aproximadamente No, poquito menos Como 8 y meses Obviamente que hace la diferencia Me metí algo amigos No sé a qué me metí pero me voy a salir Me salgo chavales, me salgo Bueno, lo bueno es que ya se escucha el minecraft Dejen, pongo Hueo Ah, no debuff Vamos a meternos a no debuff No note lag en la partida Así que igual y me meto Full highcraft El cielo de noche me gusta para el no debuff Pero no sé si me gustan En todos los texture packs Y en todos los overlays No está mal este cielo Pero creo que me gusta más el del texture pack original Bueno, estamos aquí con John190 A la mierda, si hay la gente No mames hermano Hay de más ¿Qué? What the? What the? ¿Qué pedido? Ay, encima yo soy el lagger O sea, ahora no es highcraft Soy yo, wey What the? No puede ser hermano No puede ser hermano No puede ser hermano No puede haber un directo normal Donde no existe lag en mi puto directo hermano Creo que no, wey Fuck No, no se va a poder jugar bien amigos Pero ¿Por qué, wey? ¿Por qué? ¿Por qué voy mal, wey? Explíquenme por qué voy mal No entiendo, wey Totalplay Arreglen el internet Tío Rich arregla el internet, papá Tío Rich arregla el internet, por favor Wey Ah, ya me bajó a 120 meses Ya me bajó a 120 meses Así que está bien amigos Está muy bien, está muy bien Pero cáigale, papá Cáigale, papá Cáigale, papá Si se le gana o no Chat, del 1 al 10 Que tan bien lo ven Ah, miren ¿Saben qué me hizo falta? No, es que este, wey Me voy a dejar matar Va asqueroso Es que no sé si es highcraft A ver, me voy a meter a universocraft Si me meto a universocraft Y va lagueado Quiere decir que Es universocraft, wey Nah, quiere decir que soy yo Quiere decir que soy yo Así que nos metemos a Que arena pvp Miren, qué casualidad que Le doy click a las cosas aquí Y funcionan al toque Funcionan al fucking toque Vamos a meternos a un ranker Y a clásico Y lo que quiero hacer es Lunar options Lunar options Scoreboard Lunar options Edit hood Y vean esto Aquí pongo lo de la tablita Para que la puedan ver bien O sea, yo la veo muy hacia la izquierda Ahorita van a ver por qué Ustedes ven cortada la cámara O sea, no la ven igual que yo Ah, no Highcraft iba el lagueadísimo Era Highcraft No era yo, amigos Highcraft me hizo sentir Que yo iba lagueado, wey Con razón los morros dicen Que sí, yo voy muy lagueado, bro Ya sé Como están viendo Como el fob muy poco Lo voy a poner en 80 Yo normalmente uso 70 Pero lo voy a poner en 80 Por esta ocasión Porque están viendo El Minecraft un poco reducido Yo lo que quiero Que se den cuenta Es de cómo hago el jitter click, amigos Yo lo hago como pellizcando O sea, hagan de cuenta Que es como una ligera Tetilla La pellizcan Suavemente Y, bueno Al menos en mi caso Y ya Haces jitter click Y el, por ejemplo Dedo pulgar Hace que los movimientos Hacia la derecha Sean más precisos El dedo Índice Hace que los movimientos Hacia la izquierda Sean más precisos El, no Índice Meñique El índice Hace pues el click Y el, el anular No hace ni madres El anular No, el anular No hace nada Literal El anular No hace nada Y el de en medio Pues hace el block hit En caso de que lo quiera hacer Pero cuando hago el block hit Pues lo pongo así Y normalmente lo tengo Cuando hago click Con el click izquierdo El de en medio Pues lo tengo como erecto Como si tuviera pues Una pequeña erección, amigos Así que bueno ¿A qué nos metemos? BulldoHC Like y me meto a A Miniman, amigos Like y me meto a Miniman Like y me meto a Miniman Cargando Y ya, empieza esto Se metió de Niki, güey Yo no entiendo de Niki, güey En qué momento le crecieron las orejas, güey Las fucking orejas, güey Pinche de Niki Ahorita me lo voy a follar, güey Me lo voy a follar por todo lo que nos hizo ayer, gente A la madre Si soy yo el lag, amigos 126 ms No tiene madre esto, gente No tiene madre esto 126 lags ¿Por qué? Lags 126 ms ¿Por qué será, güey? A la madre Ya tan rápido me quitó tanta vida Güey, nos dimos los mismos hits ¿Cómo me quitó tanta vida? Explíquenme Coño, gente Coño Güey, vean O sea, de Niki y yo somos vecinos ¿Por qué tengo tanto lag? Hermanos, no lo entiendo, güey No lo entiendo Güey Mátame, de Niki Yo sé que me quieres matar, güey Mátame, güey Mátame, por favor No, no Güey, auxilio ¿Por qué me va lag, güey? ¿De dónde saca? Que me va siendo... O sea, ¿qué es el internet? ¿Es mi conexión con Minecraft? ¿Es mi conexión con el servidor? No sé qué sea, güey Pero me asusta, amigos Me asusta ¿En dónde se vería menos el... Ah, creo que en Fireball En Fireball no... No influye Creo No influiría Creo que sí Por ser de Iztapalapa, papá Coño, gente Creo que sí, güey Creo que sí Ah, ¿saben qué es lo que quiero hacer? ¡A la madre! Empuja muchísimo esto Verga, güey Yo no sé cómo me salvé Pero me salvé, amigos Yo no sé cómo lo hice Pero lo hice, amigos Papi Le mato Me mata, amigos Me mata Esto es un corazón, güey ¿Se mata? Uy, es malísimo, güey Es malísimo Es malísimo De un hit lo... Lo follamos Flicking No mames No tengo el inventario bien colocado Coño, güey Bueno, amigos ¿Cómo ven, amigos? Estoy jugando bien chido, ¿verdad, amigos? Con el jitter click, güey Es muy rara la Fireball Se cayó No, es que contra el que estoy O sea, si yo estoy jugando mal No me imagino a este hombre Cómo está jugando, brother No No mames No lo entiendo, gente Se los juro que no lo entiendo ¿Qué pasa si se me acaban los bloques? Bueno, papi Usted muere Muere aquí Muere aquí No tengo otra vez No mames Otra vez Puta, güey, bon Puta, güey, bon Ya, me mata, güey ¡Vierda! No tiene sentido, güey A ver, ahí va de nuevo, güey Ahí va de nuevo, güey Todo por no tener el inventario Bien puesto Placan Placan Corremos, corremos, corremos Ni siquiera sé qué está haciendo mi enemigo Ah, está allá, güey O sea, va a ser cama por cama Y me va a terminar ganando, güey Se los apuesto que me va a terminar ganando Se cayó al vacío Nice, güey Se cayó al vacío Quitamos esto Y tengo yo los bloques de estos de ¿Qué pedo? ¿Por qué se cambió? ¡Ah! Explota, papá Bueno, mínimo le quitamos la cama, amigos Mínimo que Ay, la ruida No, todo está mal en esta partida, güey Todo está mal en esta partida Lo bueno que me tocó ese jugador, güey Lo bueno que me tocó ese jugador Si me hubiera tocado otro jugador Me hubiera follado de una manera Y encima sí le sale, güey Muere, papi Ni la cama se pudo Me pudo quitar Nice Bueno, ahí ven cómo varió A veces el jitter click Del butterfly click Como que sí trato de De variarle Ah, bueno, vamos a sumo Tiene Universo craft sumo Ah, miren, sí tiene sumo Pero no hay nadie ¿Saben? Hay que meterle dificultad a esto, güey Vamos a Minemen A que me follen, güey Voy a intentar que no me follen, gente Por cierto, ya les había comentado, amigos De que se descarguen Call of Dragons, amigos Que se descarguen Call of Dragons Para que lleguemos a 50 personas Y que sea un sorteo de 50 personas Para tener 50 cuentas premium, amigos Les gustaría ganar una cuenta premium Descarguen Call of Dragons Comando code Link en la descripción Link en el comentario fijado Link en todas partes, güey Descarguen el juego 15 minutos de gameplay Nivel número 5 Me mandan screenshot por mi Discord Por mi Twitter Por mi Facebook Por mi Instagram Por donde sea Y... Y pues ya, amigos Y pues ya, amigos Bueno, ¿a qué nos metemos? ¿A qué nos íbamos a meter? Ah, sumo ¿Cuál es sumo? Sumo, mira Nice Ahora vamos a ver cómo Si se le puede follar o no La cosa es que me gustaría cambiarme el fob Porque tengo... A la verga What? Me gustaría cambiarme el fob Porque... ¿Qué pido? Ay, voy muy lagueado, güey Doscientos meses Sí voy lagueado ¿Por qué? Auxilio, Diosito Ya decía yo que los hits Los notaba muy raros, güey Muy raros, pero tengo ventaja Tengo la ventaja de Goten, güey Hits estackeados, güey Hits estackeados en 3, 2, 1 ¿Por qué me va mal, güey? ¿Por qué me va tan mal, güey? Auxilio Auxilio Ve, doscientos meses, güey No puede ser, cabrón Algo... Alguien me está hackeando, amigos Alguien me está desdoseando, amigos Ya no quiero jugar, güey Ya no quiero jugar Güey, los hits Los hits son hermosos, güey Cuando vas a esa cantidad de meses, güey Lo que quieres hacer Lo primero que tienes que hacer, güey Es besar tu internet Besar tu router, güey Desaparecer de la faz de la tierra Bueno, a ver qué pedito con... Ay, me caí Encima me caí Hay un güey que se llama Quesito Y pone Huawei Hizo todo Entre comillas ¿Qué tiene que ver Huawei? Ay Vamos a donde de verdad hay nivel, amigos Vamos a donde de verdad hay nivel, güey Bedwars de HiCraft, hermano ¿Qué, bro? ¿Me los dices en serio? ¿Qué sí yo? Obvio, bro Obvio, bro Vamos a meternos a... Tienda OP Lunar Options Y vamos a hacerlo de día Porque se veía feo de noche No me gustaba tanto esa noche Ve mi puto internet Auxilio, gente Auxilio Necesito un mejor internet, güey Alguien que me ayude con el internet, amigos Bueno, lo bueno es que ven bien la barrita ahí Uy, ven medio rara las cosas Pero, pues, no la ven tan mal Creo que es un gameplay disfrutable, amigos Del 1 al 10 ¿Cuánto? Le ponen a mi gameplay Un 10 ¿Verdad que es un 10? Hola, quesillo ¿Por qué no pones la cámara normal? Ah, cabrón Le están viendo mal Gente Sí, es cierto Le están viendo... ¿Qué pedo? Ahorita la pongo, hermano Espérame tantito, bro Verga, chat ¿Por qué nadie me había avisado? Mejor nadota, güey Miren, ahí vienen, eh Bueno, vamos a ir Hacia el... Grisecín El grisecín A la mierda Ya está llegando el grisecín Ya está llegando ¿Quién está? Fuck it Fuck it ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Ve el puto! Vamos a donde de verdad hay jugadores buenos, güey Minemen, puta madre En Highcraft hay puro malo, güey Highcraft hay puro malo, güey Vamos a... La verdadera competencia, güey A ver, ¿de qué puedo ganar? Uno de buff Uno de buff tengo que ganar El pedo... Ah, miren, los MS ya se me estabilizaron Bueno, medio se me estabilizaron Yo los tendría que tener un poquito más bajillos Pero, pues, no está tan mal 110 de MS Déjenme pongo el fob en 70 Que no me acostumbro con los 80 ¿Va? ¿Va que va? ¿Va que va, amigos? Pliki, pliki Sigo sintiendo que doy hits lagueados O no sé qué pedillo O soy yo, amigos O qué rollito primavera Puede ser, güey Puede ser que como que por ratitos Bueno, es que también el otro compañero También va medio lagueadini O sea, no es nada más cuestión mía Ay, güey La peor perla de Ender Que pudo haber tirado del mundo, brother La peor perla Bueno, ahí también vieron Cómo refileo para Para que sea un refileo rápido, ¿no? Ay, güey Ah, miren, ya los MS ya los tengo bien ¡Nine! Qué casualidad, ¿no, güey? Qué casualidad que se me arreglan los MS Y que gano, brother Qué fucking casualidad Ahora me toca uno con 39 MS, bueno Gringo contra mexicano, güey Gringo contra mexicano ¿Quién ganará, güey? ¿Quién ganará? Tiene brazo de robot, güey Tiene fucking brazo de robot Tiene brazo de cabra, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué no se tomó la... La poción de... De... ¿Cómo se...? Es hacker, güey Tiene anti-noteback ¿Qué verga? Hace ratito le metí un hit ¿Y no lo empujó? Ah, bueno Se pudo confundir el hit Con el fuego Es verdad Verga, what the fuck What the... Viso, güey What the fuck ¿Le mato o no, papá? Ay, güey Juega como pinche Dios, hermano Pero... ¿Vieron que hay hits Como que no le hacen Ni madres de daño? Este cabrón Trae algo, papi Trae algo, papi Trae algo, papi Verga, güey What the... PvP God 1, 2, 3 Hermano, ese nick se ve muy... Muy legit, güey Ese nick se ve muy legit, hermano Bueno, gente Ya Así se juega Así se hace jitterclick en 2024 Así que sí Hace jitterclick en 2024 Y ya S 20 24 14 20 20 21 20